¡Suscríbete al canal! Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me eras, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duela la piel Si te vas, yo también me voy Si me eras, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duela la piel Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te voy a acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me eras, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Quién es el que te quita el frío? Hasta que duelen los pies Que te hace llorar 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1, 2, 3 and 4, 5, 6 and 7, 8 and 1 2 and 3 and 4 and 5, 6 and 7, 8 and 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 2 and 5, 6 and 8, 9 and 8, 9 and 9, 9 and 9 and 9, 10 and 9, 10 and 11 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 and 12 and 11 and 11 and 12 and 11 and 12 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 and 12